compañeros y por aquello las personas que no han realizado este trámite que tenemos que hacer, por favor tomar nota del recordatorio que se está haciendo a través de ese de esta imagen, por favor siempre, como les he mencionado esta imagen va a quedar en lo que es el documento el documento de perdón, el documento de que se va a dar semanalmente que se estuve semanalmente, entonces para cualquier tipo de recordatorio pues siempre lo vamos a tener ahí, espero que la mayoría pues mejor dicho todos ya tengamos este procedimiento realizado, base asignación de cursos para que no tengamos ningún tipo de problema, ¿por qué? porque yo creo que todos sabemos ya dentro de ocho días tenemos tenemos nuestro nuestro primer parcial, entonces por favor que ya lleguemos ya lleguemos a esa fecha sin ningún tipo de problema con este procedimiento de asignación de los cursos entonces el día de hoy pues vamos a iniciar ya nuestro por los temas que tenemos para esta semana vamos a empezar ya con nuestra clase el día de hoy les había mencionado la semana pasada ¿verdad? que era el aspecto de lo que era la jurisdicción y lo que es la competencia entonces vamos a dar unas definiciones voy a tratar de explicar a fondo este tema para que pues no tengamos ningún tipo de problema a la hora de de poder aprenderlo porque sabemos que les mencionaba ya como ustedes futuros abogados y abogadas se van a dar cuenta la la importancia que van a tener estos conceptos sé que estamos en el tercer semestre pero pues esto es relativamente es muy importante para lo que es al momento que uno ya empieza a ejercer ustedes se van a dar cuenta el porqué es importante conocer lo que es la jurisdicción y la competencia ¿verdad? entonces desde ya siempre habilitado el whatsapp para que no tengan ningún problema perdón un poquito de de tos por acá entonces va a estar como les digo el whatsapp y lo que es el telegram para cualquier tipo de duda ¿verdad? como les digo esto es muy importante que se nos quede y podamos ver la diferencia en este caso con la jurisdicción sabíamos que en algún momento pues se confunden estos términos pero pues voy a vamos a compartir ya nuestra nuestra diapositiva para entrar de lleno en lo que es el tema muy bien espero no tengamos ningún problema con la imagen cualquier situación sonido o imagen pues alguien que me pueda hacer favor de decir si ocurre algún tipo de problema en este caso ¿verdad? perdón iniciamos con lo que es la la competencia habíamos mencionado ¿verdad? que el término jurisdicción pues esa queda facultad aquel poder que el estado le otorga al organismo jurisdiccional en este caso al organismo judicial para que sea él el encargado de administrar justicia de resolver los conflictos que se den entre las partes ¿verdad? esta administración de justicia o esta jurisdicción está únicamente delegada a lo que es el órgano jurisdiccional en este caso el organismo judicial ¿verdad? donde se encuentran todos los jueces de paz de primera instancia los tribunales las salas y pues en el escalón superior la corte suprema de justicia ¿verdad? entonces son estos ya habíamos visto esta organización judicial que tiene la corte suprema de justicia como se compone también esta corte suprema de justicia son ellos los que tienen esta jurisdicción pero obviamente vamos a darnos cuenta que cada uno de los jueces pues en su territorio en su materia en este caso en su turno por así decir van a ir conociendo de ciertos temas por decirles un ejemplo vamos a ir con la definición mejor y gracias Ale gracias Alfonso por los comentarios para que vayamos ya de la mejor forma entonces competencia nos dice en un sentido jurídico general se alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos y gracias Heidi Rosales también por el que dice que todo está perfecto que todo está muy bien gracias desde esta definición que encontramos así muy general pues ya empezar a conocer este término pues ya tenemos un poquito así como que como que nos saltaron un poquito más verdad de conocer de este término porque como que de primeras a primeras no nos dice nada esta definición verdad en un sentido jurídico general se alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos bueno aquí en este caso ya nos está diciendo verdad que un órgano en este caso un juzgado de paz un juzgado de primera instancia como que va a conocer de ciertos actos va a ser como que idóneo para conocer muy bien todos los juzgados todos los juzgados van a todos los jueces mejor dicho porque no es el juzgado verdad sino que es el juez el que representa al juzgado todos esos jueces van a tener jurisdicción todos esos jueces van a tener jurisdicción verdad van a tener ese poder pero aquí me está diciendo que la competencia ya es como que es específica para cada uno de estos juzgados vamos a seguir con la definición para el ilustre maestro Mario Aguirre Godoy porque en este caso es un libro que en su momento ustedes pueden obtener verdad porque es muy bueno lo que es procesal civil y mercantil a la hora que vayamos a estudiar para nuestro privado ahí nos dice la mucha atención con esto porque aquí está la clave aquí está la clave de nuestra de nuestra nuestra definición nos dice la competencia es el límite de la jurisdicción la jurisdicción es del género y la competencia es la especie vamos a ver su naturaleza jurídica nos dice encuentra su raíz etimológica en las voces latinas competencia competens enfis relación proposición aptitud apto competencia conveniente y conveniencia nuevamente todavía estamos un poquito así como que lo que van las definiciones nos vamos adentrando un poquito más en lo que quiere decir este aspecto en castellano se usa como sinónimo los vocablos aptitud habilidad capacidad suficiencia y disposición muy bien vamos a de la forma que les quise hacer las diapositivas hoy la forma que les quería explicar el día de hoy pues vamos a ir con este aquí solo en esta imagen vamos a poder comprender lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia verdad como digo la competencia pues hay varias clases que ahorita vamos a ver pero vamos a diferenciar por la materia verdad el día de hoy por la materia en esta imagen dice puede concebirse la existencia de jueces sin competencia y con jurisdicción pero no puede pensarse en la existencia de jueces sin jurisdicción y con competencia muy bien entonces pongamos aquí atención en estas imágenes que aquí vemos pues culpable verdad pongámosle que este es un juez penal mira que es un pequeño chiste va que es el tercero de esta mañana debería cambiar sus gafas urgentemente porque le está pegando en la mera cabeza con aquí al abogado pongamos el ejemplo y de este lado pues vamos a encontrar a un juez civil que está resolviendo pongámosle alguna demanda a estas dos personas ejemplo es él es penal y él es civil entonces el ejemplo radica en que las dos personas los dos jueces van a tener jurisdicción él tiene la jurisdicción en su ámbito penal y él tiene jurisdicción en su ámbito civil entonces la jurisdicción es el poder que los dos tienen de resolver conflictos en este caso penal y en este caso civil entonces la competencia en el caso del juez este es penal su competencia es penal este juez tiene jurisdicción y su competencia es civil pongámonos un juez de laboral él tiene jurisdicción y tiene la capacidad para resolver los conflictos entre el patrono y el trabajador ¿cuál es su competencia? materia laboral vamos a un a un aspecto pongámosle de administración donde esté un órgano administrativo y un ciudadano en este caso el juez es el que va a tener jurisdicción va a tener su poder de administrar justicia su competencia en este caso va a ser rama administrativa y así sucesivamente hablamos de jurisdicción estamos hablando del poder la facultad que tienen los jueces la competencia quiere decir que se le va a delegar a cada uno su área por así decir en este caso es su competencia donde él va a ejercer ese poder o sea esa jurisdicción nos dice acá perdón aquí puede concebir de la existencia de jueces sin competencia pero con jurisdicción entonces ¿qué quiere decir eso? de que estos dos tienen jurisdicción él su competencia penal y es su competencia civil entonces pueden haber jueces con jurisdicción y sin competencia pongámosle este juez es civil él no es competente para conocer de lo penal y este juez tiene jurisdicción pero no tiene competencia para lo que es lo civil puede concebirse que los dos no tengan competencia pero sí tienen jurisdicción y lo que no puede concebirse es que los dos sean competentes y no tengan jurisdicción no sé si me explico el trabalenguas un poquito ¿verdad? quedo de que muy bien los jueces todos tienen jurisdicción todos tienen el poder de administrar justicia muy bien ahí estamos pero el juez de paz únicamente va a conocer de delitos hasta cinco años de pena y todas las faltas que nosotros conocemos contra las buenas costumbres contra las personas escandalizando en la noche que se tomada por así decir es una falta contra las personas una falta contra las buenas costumbres si dos personas se alegaron no hubo lesiones no se dañaron sino que únicamente se empezaron a alegar falta contra las personas entonces ¿quién es el juez competente? en este caso el juez de paz él tiene jurisdicción ahora veamos que viene una señora que quiere demandar pensión alimenticia así en este caso hacia su pareja su expareja que para sus hijos ¿qué quiere decir esto? que el juez competente para conocer de materia civil va a ser el juzgado de primera instancia civil pero que pongamos que es un delito pongamos que una persona robó algo a la hora de presentar su denuncia el juez competente para conocer de ese delito va a ser un juez de primera instancia penal no sé si me explico por favor así que quiero que se manifiesten estamos bien no estamos bien en este caso vamos a ver la definición de competencia la competencia es la atribución de un determinado órgano jurisdiccional aquí caben juzgados de paz de primera instancia tribunales salas aquí entran cualquiera puede ser la competencia es la atribución ¿verdad? lo que se le está otorgando a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones porque sabemos que hay pretensiones civiles laborales penales y todo este caso con preferencia a los demás órganos de jurisdicción y por extensión la regla conjunto de reglas que deciden sobre dicha atribución entonces todos los jueces tienen jurisdicción todos tienen el poder de administrar justicia todos tienen en el poder de no ¿cómo se les otorga esta competencia? pues pongámosle a la hora que se entra lo queremos cuidar bueno estamos aquí con la duda que nos plantea Cristian creo yo ¿cómo se le asigna la competencia? entonces cuando una persona es nombrada en el caso como juzgado de paz como un juez de paz él va a saber cuál es su competencia va a saber que puede conocer únicamente delitos hasta cinco años de prisión y todas las faltas que hay si él es nombrado para un juez en el caso él es elegible él pasa el examen para un juez de primera instancia él va a saber cuál es su competencia pongámosle si va a ser civil va a ser penal va a ser laboral va a ser administrativa va a ser tributaria ¿verdad? ahí están juez de primera instancia sabe cuál es su competencia entonces sigamos acá la competencia mucha atención acá todos los jueces todos los jueces sin excepción ¿verdad? que no serían jueces todos los jueces ejercen jurisdicción todos tienen ese poder de administrar justicia pero cada uno de ellos tiene delimitado delimitado restringido limitado el campo el área en la que va a ejercer esa jurisdicción la jurisdicción representa la función de aplicar el derecho en cambio la competencia es la actitud funcional y legal de ejercer el cargo de juez un operador de justicia quiere poner esta imagen porque está bastante completa sigamos nos dice acá la jurisdicción ¿verdad? el tema que tiene que ir muy ligado a este tema de lo que es la competencia la jurisdicción es la potestad es el poder es la facultad que tiene el estado de administrar justicia y la delega a los órganos jurisdiccionales ustedes se van a encargar de administrar justicia entonces la competencia va a establecer los límites de entre los cuales se va a ejercer esa potestad de administrar justicia entonces dice van a haber jueces que se van a dedicar únicamente a faltas jueces de paz muy bien esa es su competencia vamos en el caso de cuando ya sean delitos en este caso vamos con el juzgado de primera instancia penal muy bien pero si alguna persona se quiere divorfear por decir un ejemplo juzgado en este caso de lo familiar si en determinado momento una persona quiere demandar la pensión alimenticia de una de uno de sus hijos primero en este caso pongamos una deuda mejor una deuda porque en este caso también es familiar pongamos lo que es una deuda juzgado de primera instancia civil pongamos el ejemplo que un trabajador está demandando el pago de sus prestaciones a un juzgado pero laboral porque todos los jueces tienen jurisdicción pero cada uno tiene en este caso lo que es la competencia delimitado su actuar delimitado el poder bueno un juzgado de primera instancia penal no puede resolver conflictos de lo laboral y viceversa un juzgado de primera instancia de lo laboral no va a poder conocer de un delito porque este juez no es competente para lo penal y el del penal no es competente para lo laboral los dos tienen jurisdicción perfecto los dos tienen jurisdicción pero puede haber jueces con jurisdicción y sin competencia un juez pongámosle de paz no tiene competencia para conocer de delitos él no puede conocer porque no es competente para eso un juzgado pongámosle de primera instancia no puede conocer de faltas porque no es competente para eso vamos a ver por supuesto aquí Adán nos dice si el delito es muy grave como asesinato en la jurisdicción del juez de paz lo tiene que trasladar ahí está ahí está muy bien ¿verdad? ¿qué es lo que hace? pongámosle que en un municipio vino y se dio un robo agarraron una persona de robo sabemos que el juez de paz no es pongámosle si es hasta 5 años porque es hasta 5 años de prisión pero pongámosle que un delito grave el asesinato lo pone aquí Adán ¿verdad? entonces nos dice si una persona mata a alguien y sabemos que en los municipios hay juzgados de paz pues lo van a detener en este caso en el juzgado de paz le pueden decir el motivo de su detención y lo que tiene que hacer el juez solo el motivo de su detención pero lo que tiene que hacer el juez es mandar el expediente al órgano competente y en este caso ¿quién sería el órgano competente? el juzgado de primera instancia penal porque ese juez tiene la competencia de conocer de esos delitos si únicamente fue una falta que se empezaron a gritar ¿verdad? porque se empezaron a echar unos traguitos ¿verdad? y se empezaron como que a alegar no se pegaron con un leño no, no, no sino que solo estaban ahí como que alegando pero ya eran como las dos de la mañana y estaban a gritar ¿verdad? y toda la gente ya estaba durmiendo agarraron los policías se lo llevan a juzgado de paz muy bien él es el competente de conocer de esas faltas no tiene necesidad de trans en este caso de dárselo ahí sí que mandarlo al juzgado de primera instancia ¿por qué? porque ese juez es el competente para conocer de esas faltas no sé si vamos a ver Heidi Rosales cada juez tiene su rama ahí está cada juez tiene su rama ejemplo los sí bueno sí aquí nos pusimos un poquito en lo deportivo ¿verdad? pero si vamos ahí comprendiendo lo que es el la definición vamos bien ¿verdad? pero cada juez tiene su rama ejemplo los entrenadores dice uno en judo otro en matación otros en sí pues sí ¿verdad? así que está el ejemplo ahí vamos con el ejemplo está bonito pues con lo de porte pero vamos a ir aplicándolo un poquito más a lo que es nuestra rama diferencias entre jurisdicción y competencia la jurisdicción nuevamente es el poder la facultad de la potestad que tiene el Estado de administrar justicia y lo delega al órgano jurisdiccional a la Corte Suprema de Justicia y a todos los juzgados que ya vimos la competencia va a establecer los límites entre los cuales se va a ejercer esta potestad van a haber jueces como les digo penales civiles laborales tributarios etcétera vamos a ver por aquí formas de determinar la competencia casos concretos mucha atención aquí y si esto va hay tribunales de competencia general ¿qué quiere decir esto? va la competencia se les atribuye en virtud de norma general que les confiere el conocimiento de todas las pretensiones que surgen de forma tal que la generalidad implica fuerza de atracción sobre las pretensiones no atribuidas expresamente a otros tribunales que quiere decir eso de que hay juzgados donde pongámosle juzgado de paz civil y de lo familiar en este juzgado como es una competencia general se pueden conocer ciertas cosas de lo penal hasta cinco años ¿verdad? se pueden conocer aspectos de la familia y se pueden conocer aspectos civiles ¿por qué? es un tribunal en este caso un juzgado de competencia general porque puede tener varias ramas no sé si alguien ha conocido cuando hay otros juzgados o en su departamento o donde estén hay juzgados ahí está así vamos Aleva dice todos los jueces tienen un conocimiento no es un conocimiento Aleva vamos a aclarar eso está bien su duda está bien todos los jueces tienen jurisdicción ahí donde dice conocimiento general le podría cambiar lo que es jurisdicción o en este caso tienen la jurisdicción de aplicar la justicia esto es la jurisdicción todos los jueces tienen jurisdicción el poder de resolver conflictos pero según no su conocimiento específico sino que la competencia que vaya a tener es el área donde se va a desenvolver vamos a ver ahí vamos vamos bien Darwin con eso ¿por qué la jurisdicción la relacionan con el aspecto geográfico? ahorita vamos a explicar eso ahorita vamos a explicar eso con la clasificación de la competencia porque la jurisdicción en este caso se va a aplicar en el territorio nacional en este caso el territorio pero ahorita vamos a ver el ejemplo muy bien tribunales de competencia general la norma de esta naturaleza se encuentra regulada en el artículo 1 del código profesional civil y mercantil cuando señala que la jurisdicción perdón que la jurisdicción de la competencia civil y mercantil es decir de todo el derecho privado salvo disposiciones especiales de la ley será ejecutada por los jueces ordinarios en este caso juzgado de primera instancia civil ¿verdad? vamos acá tribunales de competencia especializada y nos dice la especialización consiste en la atribución de competencia atendiendo a sectores de ordenamiento jurídico y esto es lo que sucede cuando existe la regla que no es general dice la misma manera que habría indicar que son también tribunales especializados los de familia ¿por qué? pues la competencia de los mismos se atribuye atendiendo a todo lo que se refiere a la parte del derecho civil que se encuentra comprendida en el ámbito de las relaciones familiares entonces tenemos jueces en este caso tribunales de competencia especializada ¿por qué? porque como dice el nombre se van a especializar única y exclusivamente en lo familiar todo lo que tenga que ver con lo familiar hay un tribunal de competencia especializada y aquí conocemos del juzgado pluripersonal de primera instancia de lo familiar en este caso especializado ¿por qué? porque únicamente como su nombre lo indica se va a especializar en asuntos de familia no como este general sino que este es especializado y tenemos tribunales de competencia especial nos dice la atribución de competencia se hace normalmente normalmente dentro de un orden o ramo jurisdiccional con relación a grupos de asuntos específicos e incluso a veces respecto de grupos y personas esta naturaleza la tienen los tribunales militares y los juzgados de menores si nos damos cuenta entonces hay diferencia un tribunal de competencia general porque hay juzgados de paz donde pueden ver delitos hasta 5 años pueden ver aspectos de familia y pueden haber conocer también de materia civil porque tienen una competencia general ahí se va a estipular que sea civil sean faltas sea de familia ese juzgado existe ese juzgado ¿verdad? hay de competencia especializada donde únicamente como su nombre lo indica bueno va a ser como pleonasmo ¿verdad? pero se especializa en determinada área en este caso los de familia y tribunales especiales en este caso por ser lo que es de juzgados de menores aquí vemos la imagen y tribunales militares ¿verdad? en este caso militares porque son específicos para las personas pues militares específicamente para ellos no sé si vamos bien como les digo cualquier duda manifiesten así como Baki ya nos dijo ahí estamos que bueno que la aclaración solo es eso su punto está muy bien no es el conocimiento general sino es el poder de administrar justicia ¿verdad? y lo que va a hacer su competencia va a ser únicamente el área donde él se va a desenvolver y tenemos acá aquí vamos a resolver esas dudas clases de competencia a continuación se expondrán los criterios generales acerca de las clases de competencia ¿por qué? porque va a haber competencia en relación a la materia va a haber competencia en relación a la cuantía al territorio era lo que nos decía y al grado y vamos a ver aquí estas estas ¿cómo se llama? estas clases de competencia y aquí es donde vamos a dar el paso ya completo y aquí tendríamos que como que cerrar nuestro concepto y nuestro no cerrarlo ¿verdad? pero donde vamos a terminar de comprender nuestro término en este caso de la competencia y nos dice mucha atención aquí todos esta es clasificación clases de competencia hay competencia por razón de la materia y nos dice es el criterio que instará en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto de litigio ¿qué tipo de conflicto es? civil, penal, laboral, administrativo o por razón de la naturaleza de la causa o sea de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso así encontramos órganos que por la materia van a conocer en materia civil penal familiar constitucional administrativa laboral agraria fiscal etcétera se va a dividir la competencia van a haber jueces civiles van a haber jueces competentes para el área penal jueces con jurisdicción para lo familiar jueces en materia constitucional jueces en materia administrativa y con competencia laboral otros con agraria otros con fiscal así sucesivamente se va a dividir bueno está el poder de ejercer justicia la jurisdicción y el límite va a ser la competencia la competencia como es que en este caso nos dirige el área por así decir vamos a ver sí todos tienen que tener conocimiento es que no sé si a qué se refiere con esto que todos tienen que tener aquí nos dice todos tienen que tener el conocimiento de las leyes a ser nombrados los jueces con su competencia de responsabilidad del juez conocer las leyes y de conocer pues obviamente pues tenemos que conocer de las leyes pues verdad porque para eso hay un procedimiento para cuando las personas pues van a ser nombradas como jueces verdad bueno yo les digo aquí que una persona pues se gradúa entra a una escuela en este caso de estudios judiciales del organismo judicial para que lo nombren bueno ya sabemos esto es actual verdad para que lo nombren sí tiene que ser uno pues ahí sí que tener un supercuellazo ahí para que bueno para eso es otra cosa verdad pero vamos ahora aquí competencia por razón del territorio dice entendiendo desde la óptica jurídica el concepto de territorio no restringe a la cosa terrestre sino que abarca el subsuelo la superficie terrestre una columna de espacio aéreo hasta los límites que los recientes descubrimientos astronáuticos recomienden porque el territorio vamos a poner el ejemplo de que aquí está un municipio municipio pongan ustedes ponganse un municipio donde ustedes sombra yo les voy a decir aquí de que Satenango está el municipio de lo que es San Mateo donde se encuentra la nuestra sede de la universidad rural verdad bueno si hay alguien de Satenango pues sabe que ahí es nuestra sede verdad ahí está nuestra universidad rural en lo que es San Mateo y a la par pues tenemos el municipio de como se llama de San Juan entonces ¿por qué se estipula la competencia por razón del territorio? porque imagínense que unas personas vamos a tener el ejemplo de un juzgado de paz unas personas se están escandalizando en la vía pública están bien tomados y están haciendo un escándalo entonces estaban en pongámosle que estaban en estaban en San Mateo y cuando empezaron salieron de algún lugar y entraron a San Juan y ahí fue donde empezaron a escandalizar entonces ¿por qué la razón de competencia en este caso del territorio? porque el que va a conocer de ese escándalo de esa falta va a ser el juez de paz de San Juan porque ahí se dio el hecho pero pongámoslo al revés que unas personas de San Juan salieron de ahí y se fueron para San Mateo y ahí escandalizaron el juez competente por razón del territorio va a ser el juez de paz de San Mateo ¿verdad? en este caso porque la competencia está dividida o está clasificada en este por el territorio que a él le corresponde porque es su competencia porque ustedes saben cuando hay algún accidente pongámosle en una carretera y donde se dio el choque porque a veces hay lugares donde de un lado de la carretera es un municipio y del otro lado es el otro municipio entonces es necesaria esta competencia para conocer quién va a ser el juez competente de este hecho de tránsito obviamente si hay un un lesionado obviamente que es un juzgado va a ser un juzgado de primera instancia de un departamento pero es necesario identificar dónde se dio el hecho pongámosle que en un lado tenemos un departamento y en el otro lado la carretera es otro departamento se puede dar este tipo de cosas una situación igual cualquier tipo de responsabilidad de conductores si se da en un municipio es necesario establecer dónde se dio el hecho para conocer qué juzgado va a ser el competente de qué departamento competencia por razón de la cuantía se refiere al monto de determinada cantidad bien sea de valor o apreciación de un bien u objeto en litigio donde la importancia económica se evalúa y determina qué órgano jurisdiccional debe conocer en el asunto de mérito vamos a conocer también de qué no nos vamos a poder meter directamente a ese tema pero van a ver que pongámosle si se está demandando pongámosle la cantidad de 500 quetzales no conoce un juez menor si se está demandando la cantidad de 300 mil quetzales ya lo conoce un órgano de primera instancia por decir un ejemplo en este caso la clase de competencia es por el monto de dinero que se está demandando no sé tenemos que ir de aquí les dio serio nos dice si aquí nos dice si fueron capturadas en escuintla por decir habría que ver donde se cometió el hecho verdad tendrían que ser llevadas y juzgadas en escuintla porque ahí es el territorio imagínense no fue aquello de que hay personas que cometen un delito en aquí nos dice en escuintla por decir un ejemplo y la persona sale de ahí y se va a otro departamento entonces él tiene una orden de captura en este caso una orden de aprehensión donde lo agarren en Guatemala lo está solicitando el juzgado de escuintla no quiere decir que aquí en Quistotenango verdad se va o en San Marcos o en Hueve donde lo hayan capturado no quiere decir que ahí se va a detener ahí podrían hacerle tal vez por los plazos constitucionales recordemos aquí los plazos para darle el conocimiento de por qué se le está capturando pero el encargado de juzgarlo va a ser el de escuintla porque ahí fue el hecho no sé si me explico con el tema por razón de grado a referirnos al grado en sí en su excepción jurídica significa que cada una de las instancias que puede tener un juicio o bien el número de juzgamientos en un litigio también se hace referencia al grado de jurisdicción como el lugar que ocupa un órgano jurisdiccional en el órgano jerárquico de la administración de justicia o sea se emplea la palabra grado como sinónimo de instancia competencia que se da en un sistema de organización judicial con varias instancias para la revisión de decisiones en virtud de los recursos oportunos recordemos aquí de las dos instancias hay un extraditado y eso ya se habla de otros países ya se habla extraditado de otro país cuando un país lo está requiriendo y lo capturan en otro país pues se solicita la extradición para que sea juzgado allá pero hay extradición ya es de otros países en este caso de grado entonces recordemos estamos con lo que es un tribunal conoce de todo el caso y al momento en que hay una impugnación hay un se presenta un recurso en contra de la resolución de este tribunal o de este en este caso de este tribunal pues la razón de grado quiere decir de que él no es competente para conocer de este de este recurso sino que la competencia la tiene el superior jerárquico en este caso la sala de la corte de apelaciones razón de grado los recursos no lo va a conocer imagínense el juez que resolvió condenar a una persona viene el abogado defensor que interpone un recurso de apelación especial que es el que cabe en este caso en un tribunal no va a conocer el mismo el recurso porque él va a decir no nuevamente él es condenado no puede conocer el mismo sino que el que va a conocer es la sala razón de grado en este caso vamos a ver ahí estamos ahí estamos sí, hábito pero ahí ya estamos bueno, está bueno el ejemplo que nos pusieron ahí competencia por razón de turno perdón es otra forma de distribución de la labor judicial por la que se procura repartir los expedientes de asuntos entre varios tribunales que tienen igual circunscripción territorial de competencia en este caso o tienen la misma competencia por razón de la cuantía o del grado ¿por qué? porque hay lugares donde hay varios juzgados de paz ¿qué quiere decir esto entonces? por razón de turno ahorita está de turno el juzgado primero de paz a él démoner los expedientes la otra semana va a estar de turno el juzgado segundo de primero en este caso segundo de paz ¿verdad? démoselo a ellos por turnos ¿por qué? porque hay dos juzgados de paz en el mismo departamento o en el mismo municipio pongamos municipio o departamento hay dos tribunales que también ven en este caso tribunales de sentencia penal los dos ven lo mismo entonces hay una distribución por turno de los expedientes los asuntos que van a conocer ¿quiénes van a ser los sujetos procesales que van a intervenir? bueno el tema también sigue todo lo que sigue el programa de curso ¿quiénes son los sujetos procesales integrados por los sujetos que te vinculan en la relación procesal? son todos aquellos que intervienen en el proceso género así tenemos el órgano jurisdiccional sujeto procesal el juez ¿verdad? las partes en este caso civil actor y demandado actor es la persona que demanda la actuación de la ley y demandado es la persona contra la cual se demanda la actuación de la ley pongámosle que fuera penal sindicados y agraviado fuera laboral patrono trabajador ¿verdad? esto es un ejemplo que les quise poner acá el órgano jurisdiccional al referirnos al órgano a un órgano como palabra propiamente dicha nos referimos a un instrumento utilizado con un fin determinado para la administración de justicia este órgano es un instrumento para la administración de justicia dentro de la función jurisdiccional concedida por la ley a la Corte Suprema de Justicia según establece el artículo 203 de la Constitución de la República que le otorga la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado con total independencia las partes ¿quiénes son las partes? ¿verdad? la expresión parte es un vocablo de origen latino part-part y gramaticalmente es la porción de un todo dentro del proceso que es todo la parte será la porción del proceso la cual ante el órgano jurisdiccional acude para que se diga el derecho respecto a ellos en cuestión principal cuando una persona demanda justicia ¿verdad? en todo proceso como mínimo hay una persona que reclama y otra a la que en este caso y otra frente a la que se reclama un actor un demandante un demandado es decir que el tribunal que conoce el proceso asiste al enfrentamiento de una reclamación de alguien contra alguien pero no puede haber alguien que va a demandar a nadie pues o sea nadie va a llegar a un juzgado y decir bueno vengo a presentar una demanda una denuncia muy bien ¿en contra de quién? en contra de nadie no se puede ¿verdad? tiene que haber una persona que pide y otra persona en contra de quién se va a pedir esta justicia en este caso estamos viendo partes una a una ¿verdad? pero ¿qué es un litisconsorcio? y es fácil Ruiz Castillo de Juárez define litisconsorcio es el hecho por el cual se presentan al proceso varios sujetos de derecho a reclamar sus pretensiones acciones activas o pasivamente esto es pluralmente ¿qué quiere decir eso? que pongámosle bien una persona y que estaba bueno sucedió varias veces aquí en Guatemala iban como que metiendo números de rifa rifa de rifa rifa y pues estaban estafando a la gente porque nunca hicieron ningún tipo de rifa solo les pedían como que cierta cantidad para la compra del número ellos nunca hacían la rifa y entonces ¿qué fue lo que pasó? que se hizo un litisconsorcio todas las personas que se vieron estafadas todas juntas se presentaron a denunciar a esta persona litisconsorcio hay varios sujetos en los demandantes y en los demandados puede ser que solo hayan varios demandantes un demandado un demandante varios demandados o varios demandantes y varios demandados Guillermo Cabanaga señala que el litisconsorcio es la situación y relación procesal es surgida de la pluralidad de personas que por efecto de una acción entablada judicialmente son actores o demandados en la misma causa con la consecuencia de la solidaridad de intereses y la colaboración de la defensa atendiendo a la definición del litisconsorcio se establece que las características del mismo son pluralidad varias partes como demandantes o como demandados todos los litisconsortes deben tener interés en igualdad de condiciones en el asunto objeto del proceso quiere decir pongámosle si todos fueron estafados pues todos tienen el mismo interés no puede ser de que yo lo vengo a demandar por estafa yo por hurto yo por robo no, no tiene que ser el mismo el mismo caso todos trabajan como un acuerdo de comunidad dado en consorcio para alcanzar un mismo objetivo común mediante el proceso que es lo que quieren que les devuelva el dinero este estafador preguntas aquí están nuestras preguntas de repaso de esta semana definición de competencia cuáles son las formas de determinar la competencia casos concretos misión explica las clases de competencia definición de actor y demandado y que es un litisconsorcio aquí está nuestra imagen para el día de el día de hoy tenemos lo que son los cuatro minutos que nos quedan entonces espero que haya quedado claro en este caso lo que es la jurisdicción y lo que es nuestra competencia si lo queremos ver así vamos a a darnos cuenta que la bueno lo que estaban poniendo aquí en el grupo está bastante claro si por ahí se pudo se pudo comprender la jurisdicción poder la facultad la autoridad que tienen los jueces para administrar justicia lo que es el lo que va a ser la competencia pues va a ser el límite que va a tener cada juez de ejercer esa jurisdicción ese poder que tiene la competencia le va a marcar un límite va a decir bueno usted es penal rama penal civil laboral administrativo o su territorio usted juez de paz es competente para el municipio de San San Lucas por ejemplo San Martín o bueno los municipios que hay aquí o departamentos que hay en Guatemala entonces el juez tiene su poder tiene su facultad y la competencia es en sí el límite de él donde debe de actuar qué funciones qué atribuciones tiene para qué va a ser competente qué tipo de de acciones qué tipo de asuntos va a conocer ya vimos que por la materia hay por la cuantía por lo que está demandando por el territorio a razón de grado quiénes van a ser competentes en este caso no sé si la clase se explicó quisiera que alguien por ahí pues se manifieste en sí si se pudo pues comprender el tema de lo que era la jurisdicción en este caso lo que es la competencia verdad cuando se es competente algo un juez todos tienen jurisdicción pero cada quien tiene su competencia pueden haber puede haber un juez que tenga su jurisdicción pero no es competente así de claro un juez así como que está en un municipio verdad juez de paz muy bien él es competente para todas las faltas muy bien él tiene jurisdicción y es competente para faltas pero puede que se dé un delito ahí él es tiene jurisdicción pero no es competente para conocer de ese un juzgado de paz imagina un delito más grave tiene que conocerlo uno de instancia Lucía dice está todo claro gracias también Leslie Osorio pues dice que pues todo está claro en relación lo que sí lógicamente no puede haber no pueden haber jueces con competencia sin jurisdicción pero ahí no tendría sentido ¿cuál va a ser el poder que ellos van a ejercer? verdad ahí no se puede ¿verdad? porque todos tienen jurisdicción todos tienen esa facultad todos tienen ese poder de administrar justicia pero van a haber unos que no van a ser competentes para conocer de faltas el juez de primera instancia penal tiene jurisdicción pero su competencia es únicamente lo que es rama penal él no es competente para lo civil tiene jurisdicción pero no tiene competencia para lo civil igual el civil tiene jurisdicción para el ramo civil pero no es competente para lo penal gracias a todos Andrés, David Isabel, Cristian gracias por sus comentarios espero de antemano que haya quedado bastante claro este tema muy interesante ¿verdad? muy interesante para lo que es ya cuando ¿por qué? ¿por qué es necesario conocer esto? tenemos que saber una demanda ¿a dónde la vamos a...? no va a ir uno con su demanda vengo aquí al Ministerio Público con mi demanda no se puede porque demanda es aspecto civil ¿verdad? laboral no va a ir a un juzgado civil vengo a presentar mi denuncia no se puede porque él no es competente para denuncias si no se va a lo que es lo penal pongámosle fíjese que la señora me gritó y que no sé qué y que tanto nos alegamos pero y se pegaron no ¿hay lesiones? no solo nos alegamos muy bien falta contra las personas ¿quién es el competente? no me voy a ir a lo laboral no me voy a ir con el de primera actividad civil o penal sino que por ser una falta contra las personas el juez de paz es el competente para conocer de eso una persona que estaba ahí pues escandalizando se tomó un topar de traguitos estaba gritando ahí ciertas cosas cantando una canción por así decir ¿verdad? y la estaba cantando a todo pulmón pero lo malo que eran las dos de la mañana todos estábamos durmiendo y gritando ahí a todo pulmón entonces lo detuvieron pues porque es una es una falta contra el orden honesto contra las buenas costumbres lo detienen en este caso el juez competente por razón del territorio va a ser donde él estaba ¿verdad? el juzgado de paz gracias a todos la otra la otra semana sí esta clase también entra en el parcial esta clase también entra en el parcial nos vemos dentro de una hora para Derechos Civil 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video